En el supermercado puedes conseguir una botella que contenga quinina o agua tonela. Los doctores usan la quinina para combatir la malaria. El agua tónica contiene quinina y la quinina es un fluorescente. Eso significa que recibe una luz y produce otra luz diferente. Vas a llenar con agua tónica todos tus cubos de hielo para empezar a hacernos nuestro experimento de fluorescencia. Una vez hayas terminado de llenar todos tus cubos de hielo, vas a colocarlos en el congelador y con mucho cuidado vas a cerrarlo. Saca tus cubos de hielo y mira el efecto de luz fluorescente que tienen nuestros cubos de hielo al tener una luz de neón o en los supermercados también se llama luz negra. Recuerden que la quinina hace que cuando el hielo tenga la luz la cambie a otro color diferente y lo que tú puedes hacer es cuando tengas amigos que vayan a tu casa puedes invitarles un vaso con agua con hielo. Miren este efecto que tiene como si fuera una medusa. Cuando el hielo se derrite parece así.